Hola a todos. Bueno, lo primero de todo pedir disculpas porque es mucho tiempo sin hacer un vídeo. Tenía ganas de hablar, pero bueno, estoy en una situación entre la mudanza, que ya más o menos va todo por un camino bueno, más o menos, y que estoy trabajando fuera de España, pues es muy difícil hacer un vídeo. Es muy difícil hacer un vídeo y he querido esperar, porque yo sé que muchos estabais esperando otra cosa que vais a ver hoy, que era la habitación gamer, que todavía no está, ya os lo digo directamente, la habitación gamer todavía no está. Está plagada de revistas de hobby consolas y de Playstation y de Xbox y de, yo qué sé, y de Edge. Bueno, revistas que no sabía ni que tenía, que tenía en el trastero anterior del antiguo apartamento. Y claro, no sé ni por dónde voy a colocar. Bueno, en fin, más o menos tengo ya todo el tema que, los que sois más viejos del lugar sabéis que también me gusta mucho el tema de la música electrónica. El tema de la música electrónica lo tengo más o menos colocado. Y me falta todo el tema de las consolas, de conectarlas y bueno, va a ser un trabajo duro, evidentemente, porque los que sois viejos en el lugar recordaréis cómo tenía en el apartamento, digamos, tanto en la habitación como en el salón, todas las consolas conectadas. Voy a intentar reproducir y hacer lo mismo aquí. Pero, bueno, pues en la nueva casa, que la veréis un poquito, todavía está un poquito esta casa, va todavía un poquito, la estoy poniendo poco a poco, veis que la estoy poniendo. Lo que muevo es para que no veáis las cajas, todavía hay cajas, se puede ver por ahí algo todavía de esto. Y bueno, pues esta es la nueva tele que me he comprado, me he comprado una nueva tele. Tenía la idea de comprarme una Q-Lit de estas de Samsung, pero al final pues he hecho un poquito el ahorro, ¿no? Y he decidido comprarme otra cosa, ¿no? Es una Samsung de 49 pulgadas de la serie 7. Y bueno, estoy muy contento con ello, lo reconozco. Y lo que he hecho en este mueble ha sido, pues, colocar mi DVD grabador. Y bueno, ahí tengo mi iPod con el equipo Sony. Y las dos consolas que he colocado han sido las Bosch One X, que como recordaréis, la pillé, la del proyecto Scorpio, cuando salió tuve la suerte de poder cogerla en Inglaterra, a través de Amazon UK. Y luego, con el ahorro de la tele, me he pillado una PlayStation 4 Pro, que va perfectamente conectada a esta tele. La edición de Monster Hunter, que veréis ahí con el manto rojo, que está muy chula. Y bueno, pues aquí tenéis un poquito lo que es la conexión. Veréis que tengo el tema de Movistar TV ahí conectado. Y luego, veréis que ahí tengo un TP-Link de estos, un Switch, para poder tener todo conectado por cable, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis un poquito lo que es esto, ¿no? ¿Mi opinión sobre las dos consolas una vez probadas? Pues bueno, pues evidentemente se ven muy bien en esta televisión. Para mí ha sido un cambio absoluto. De ver la Play 4 y la Xbox One en una consola de 100 Hz de tubo, pues a verla aquí, evidentemente, pues es otra historia. Es decir, se lee la letra, en fin, bueno, es otro cambio. Pero bueno, oye, era lo que había. Y en la otra habitación, pues seguiremos con todo lo anterior. Y bueno, de momento, pues nada más deciros de las dos consolas, que funcionan perfectamente. Quedan una calidad de imagen muy buena las dos. Evidentemente, eso es innegable. Y más ahora, jugando al último, estoy jugando al God of War. Cuando lo fui a cargar, aquello sonaba a tope. Pero bueno, ya sabéis que son cosas que la PlayStation 4 Pro no ha logrado solucionar, ¿no? Y aquí tenéis un poquito lo que es este nuevo hueco que tengo en esta casa, ¿no? Donde para poder jugar, y de momento es donde voy a jugar, ¿no? Tengo ahí detrás, además os lo voy a enseñar, mirad, así un poquito voy a ir por acá. Escondidita, ahí veis, tengo la Switch en la esta. Y realmente esto va a ser, de momento, lo que es mi zona de juegos, ¿no? Bueno, ya os digo que tengo que hacer un poco, perdonad que estoy todavía un poco dormido. Tengo un poco que reordenar un poco el cuarto, pero más que por el tema de conectar las consolas, es lo que comentaba antes, y perdonad que sea pesado, pero tengo que tener como 15 años de revistas de consolas en el cuarto en este momento apiladas. Y entonces, pues, no sé, me imagino que haría a lo mejor una foto antes de y después de, para que la veáis, pero es que está en el cuarto, es que está imposible, es decir, ya todo lo que serían los juegos de las consolas están repartidos de una manera, digamos que, como pude, a lo largo de lo que es la habitación, que lo veréis en el vídeo anterior, y, bueno, y poco más. ¿Qué más contaros? Aquí estoy jugando, pues, a God of War, evidentemente, he vuelto a recuperar a Assassin's Creed, y, bueno, del tiempo que puedo, pues, sigo jugando. Negar que God of War es un juegazo sería absurdo, pero aunque sea un juego de la Play 4, y a mí me está gustando. Yo, ya sabéis que lo que es el nick mío, es EduGow, y era justo, puse el Go por Gear of War y por God of War, que estaba jugando en aquel momento, cuando me di de alta en Xbox Live, y, bueno, estoy encantado con él, a mí me está gustando, es decir, me parece un súper gran juego. Luego veremos a ver cómo se desarrolla el juego, las ventas que tiene y todo esto, porque ya sabéis que hay mucha gente que habla mucho, 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 pero luego no se lo compra, claro, ya estamos en la historia de los exclusivos, ¿no? Mucho bla, 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 fuera, ¿no? Y, bueno, pues, si queréis un poco, mirad, vamos a poner lo que sería, lo tengo, veis, aquí tengo en el HDMI 1, tengo metido el, a ver, ¿veis? Y, bueno, y aquí tenemos, vamos pasando, vamos pasando, y aquí, veis, tengo por un lado la One, que la tendríamos aquí, aquí tenéis la One, directamente, y luego ya, a ver, si queréis aquí, me imagino que esto salga conectado, aquí tenemos la Play, y, bueno, aquí tenemos a EduWoo, EduWoo, y ya está. Para terminar, sí, me gustaría un poco hablar, y lo voy a hablar aquí con la Play 4, de la situación en España, y del nivel de desquiciamiento, de desquiciados que hay en este país, con el tema de la pseudo guerra de las consolas. Hemos llegado ya a unos niveles, bueno, aparte de que existe como una especie de persecución a Microsoft, ya no solo a nivel de las revistas, es que, bueno, a nivel de las tiendas, es decir, a Microsoft se le va apartando todo lo que pueda, y más, parece que es como una alegría ir apartándolo, y desapareciendo de muchas cadenas comerciales, ¿no? La situación de Microsoft en el mundo, la habéis visto, la que es, 59 millones de almas que están unidos a Smokes Live, o Microsoft Live, pues los 80, los casi 80 millones, casi de consolas distribuidas que tiene la PlayStation 4, frente a no llegar 37 o 38 de los datos estimados de Xbox One, está claro que esta esta generación la ha ganado la Play, la ha ganado la Play a nivel de las máquinas, pero a nivel de los, digamos, de lo que enseña el mundo online, evidentemente, Microsoft ha sembrado una cosa que está ahí, ¿no? ¿Cómo está la gente? Pues os digo la verdad, descelebrada. La gente está muy mal. La gente está, es decir, ya no es solo que sea esto tóxico, no, no, es que esto es, la gente está como, es decir, es que es como ya una especie que ni en el fútbol, es decir, un desquiciamiento, están desquiciados, está, yo cuando lo veo en los foros y todo esto veo a la gente, digo, pero qué mal están, ¿no? O sea, yo frecuento mucho el foro de, de, de hobby con solas, ¿no? Y ves ahí la gente que hay y dices, pero bueno, si es que asustan al miedo, asustan al miedo, pero vamos, dan miedo, pero por todos los lados, es decir, hay unos individuos ahí de verdad y dices, bueno, 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 ¿de dónde han salido estos descerebrados Sonyers, fanboys? pero, o sea, de verdad, además dices, es que sobre todo lo que ves peor es la envidia, que al final en estas historias de las consolas, la envidia es lo peor, es decir, o el hacerse de Sony que todo lo que salga, saque Sony, es bueno sí o sí, pues no, cuando saca cosas buenas se dice, y cuando saca cosas que son unos petardos, pues se dice, y no pasa nada, es decir, además que a uno se compra lo que dé a la gana, y no lo que te impone el vecino, que es lo que lleva ocurriendo en este país desde hace muchísimo tiempo, la imposición de una consola, es decir, solo puede haber la Play y la Play y nada más, pues no, hay gente que tiene la One, hay gente que tiene la Switch y hay gente que tiene todas, como es el caso en esta casa, bueno, pues eso, que luego veo el mercado caer peor, o sea, caer peor a la gente más desquiciada, es que están como, y además lo peor de todo es que ves a gente ya mayor, porque claro, dices, lo ves por el Nick, estamos a gente, a lo mejor que ha nacido en el 83 o en el 85, pero criaduras, que ya sois muy mayorcitos, ¿vale? Que ya vais rumbo de los 40, y los ves, pero bueno, no sé, o a gente que dices, bueno, hasta con Nicks del 79, dices, pero bueno, tío, macho, que vas a cumplir el año que viene 40 años, macho, que eres un desquiciado, pues, hay un montón de gente, ¿no? ¿Qué más contaros? Pues poco más, de estos meses, una ausencia de jugar, y sobre todo, dar muchísimo las gracias, que es mi final de hoy, a todos aquellos suscriptores, que en estos últimos meses, sin haber prácticamente actividad, han seguido comentando cosas, y muchos de ellos son nuevos, con lo cual, yo, no sé, sobre todo las nuevas incorporaciones, esta última semana, se incorporó un montón de gente, yo me quedo alucinado, y doy las gracias, este es un canal, que no nació para nada, nació para dar, mi libertad de expresión, y decir lo que me ha dado la gana, siempre con respeto, pero lo que me ha dado la gana, y poco más, que intentaremos tener, la habitación preparada, con todas las consolas, porque claro, tengo ganas de jugar a cosas retro, y bueno, ahora en este momento, para que os hagáis una idea, no puedo ni acceder, a la Super Nintendo Mini, ni a la Nintendo Mini, porque de antes, tengo una pila de cosas, y no puedo ni acceder a ellas, es decir, está el tema, bastante fastidiado, porque además, necesito tiempo, y los fines de semana, que vuelvo a trabajar a Madrid, desde Toulouse, que es donde estoy ahora trabajando, pues me cuesta mucho, ¿no? Bueno, os he contado un poco mi vida, de estos meses, y bueno, pues eso, que, que muy cansado, pero muy contento, porque además estoy muy contento, con el equipo, os lo digo la verdad, estoy súper contento, poco más que deciros, que eso, que, que juguéis mucho los que podáis, ¿vale? Un abrazo a ti.